Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de pelas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Música Y a veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Música Música